Este es un caso que nos llevó a nuestro chat de denuncias, es una familia que exige investigación. Investigación acerca de la muerte de Victoria Alejandra Cortés. Esta mujer joven que estamos viendo en pantalla era abogada y el 25 de diciembre del 2019 murió en extrañas circunstancias. En algún momento se dijo que era un paro cardiorrespiratorio, después un informe pericial establece de ahorcamiento por asfixia. Hablan de haberse quitado la vida, sin embargo para la familia estas versiones, la verdad, que no son para nada satisfactorias respecto a la verdad de la muerte de Victoria. La familia apunta a participación de terceros. Vamos a ver en la siguiente nota cuáles son los antecedentes de este caso. Este tipo discutió con Victoria, tuvieron una discusión porque incluso él reconoció que había terminado con Victoria y se les fue de las manos. Yo creo que la golpeó y definitivamente el asesinó y la bajó morir. El hecho de que prácticamente hayan pasado dos años desde la muerte de esta joven no es impedimento para que se pueda presentar una querella. Sin embargo, el propio paso del tiempo va a ser más difícil poder acreditar la existencia de algún delito. Vamos a ver si tenemos alguna respuesta de parte de él, queremos coordinar una entrevista, conocer su versión de lo que ocurrió ese día 25 de diciembre de 2019. Que se haga justicia porque mi hija se lo merece y todas las mujeres que han muerto también, todas merecen justicia, ni una menos. De enigmática muerte, una joven fallecía en extrañas circunstancias y las sospechas de toda una familia. Las nulas certezas en torno a un caso policial que hoy cobra relevancia tras la petición del círculo cercano de la mujer de buscar al responsable de su misterioso deceso. ¿Qué hay tras la historia de esta abogada? ¿Por qué quienes la conocieron están convencidos de que ella no se quitó la vida, como se dijo en primera instancia? No se presentó tampoco en la iglesia, no nos contestó los llamados, nos fue al velorio, nadie nos dio ninguna explicación. Que no fue el suicidio, o sea, él dijo que se había adoptado, ¿con qué? Nunca encontraron un vínculo. Calle Gorbea, la comuna de Santiago y en un departamento del tercer piso de este edificio, se produce un hecho que impactó a toda una comunidad. Fue la noche del miércoles 25 de diciembre de 2019, cuando la vida de Marcela y su familia cambian para siempre. En una serie de llamados del porolo de su hija, la abogada Victoria Alejandra Cortés Barreda los alerta de que algo le pasó a la joven. Mi hija recibe el llamado, mi otra hija. ¿Y qué dice el porolo? Y él dice que está preocupado, que Victoria no le contesta y él había terminado con ella. Pues llamó y dijo, es que la veo boca abajo a ella, desde la cocina. En la ventana de la cocina, que es como un rectángulo que hay en los departamentos, esa ventana da a la cocina. Y esa vista va al living. ¿Y él decía que la veía inconsciente? Claro, que no le contestaba y que estaba asustado. Tras la información que contaba el porolo de inmediato, se trasladó al departamento de su hija. Fue ahí que se encontró con un escenario que jamás imaginó. Según la información que recibía, Victoria estaba grave. Minutos después, la mujer de 28 años fallecía producto de un paro cardiorrespiratorio. Todo en medio, según explica, de un confuso contexto de lo ocurrido. ¿Iban haciendo reanimación y lamentablemente a los pocos minutos fallece? Claro, no alcanzaron a hacerle yo creo que dos minutos. Me dijeron que había fallecido de paro cardiorrespiratorio. Según explica su madre, esa noche hubo varios aspectos que llamaron su atención. Uno de ellos fue la actitud de la hermana del porolo de Victoria, que se llevó el celular del hombre, devolviendo el equipo móvil cerca de 20 minutos después. La hermana de él se llevó el celular del porolo de mi hija. ¿Y después ella lo devolvió? Claro, se lo devolvió. ¿Después de cuánto rato? 15, 20 minutos sería que ella se fue en la camioneta de ella con el celular. ¿Y después lo devuelve? Claro, porque los jovenes del abogado le pedían el celular al hombre este. ¿Y usted de qué interpreta eso? Que era lógicamente para borrar algo, porque cómo las llamó a ella primero, o sea, ellas estaban ya primero que nosotras. A esto se sumó la declaración del conserje del edificio, quien habría desmentido la versión del porolo de Victoria respecto a la posibilidad de haberse ido del departamento la misma noche de la muerte del abogado. El conserje dijo que los había visto siete y media más o menos de la tarde en el auto blanco de él al frente de consejería. Estaban abrazados. Y después, cuando volvió 15 minutos o 20 minutos después que fue a botar la basura, vio el auto, pero no había nadie. Él dijo, claro, habían subido, supongo. Bueno, en la declaración él dice que se fue, pero ¿quién se va sin su auto? Para hacer aún más intrincado este caso los días siguientes a la muerte de Victoria, la familia recibió una noticia que acentuó aún más las dudas en su entorno. Se trataba de la versión del parte médico que constatamos a través del certificado de defunción que plantea como causa de muerte asfixia por ahorcamiento. La posibilidad de suicidio era descartada de inmediato por parte de la familia. Si la familia de esta joven cree que estamos en presencia no de un suicidio, sino que de un delito de homicidio, tiene un plazo de 10 años para presentar una querella que buscará precisamente que se determine la existencia del delito y la participación de algún responsable. Si bien el plazo es un plazo amplio de 10 años, el propio paso del tiempo hace que sea cada vez más difícil poder acreditar los hechos. Y a mi marido le dice que Victoria había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Y yo sobre lo mismo le digo no. No. Mi marido me dice imposible. ¿Cómo no? Le digo yo, ella era sanita, ella no consumía nada, drogas, nada. Tenía una vida súper sana, súper saludable, amaba la naturaleza, salía con su hijo a todos lados, viajaba. Eso era una pasadora de la vida en realidad. Entonces, ahí nos quedamos con la duda, pero estábamos tan choqueados. Nunca ella habría intentado matarse, nunca, ¿no? Ella era una persona alegre, que le costó mucho llegar a donde estaba. Tenía a su hijo también, que era su sol, su vida para él. Nos tenía a nosotros. Son las respuestas tajantes de parte de quienes conocieron a la abogada. Aseguran que tenía planes y que jamás se le hubiese pasado por la cabeza quitarse la vida. Muy alegre, ella muy inteligente. Ella tenía que viajar. Ella tenía un pasaje Madrid, en abril. Ella tenía muchos planes, ella era muy precavida, ella pagó dos meses de arriendo al tiro. Hacía planes con su hijo. A estas explicaciones se suma que durante los últimos meses Victoria nunca mostró indicios de tomar una decisión tan radical, ni menos de dejar a su hijo solo. Es más, en su carrera profesional como abogada pasaba por un buen momento. Así la veíamos en este registro del 15 de febrero de 2019, en un reportaje de nuestro programa por una denuncia que reporteamos en la exposta central. La verdad de las cosas es que nosotros queremos que la señora Elvira se les cayó, ya sea en el transcurso a que iban a practicarle la endoscopía, o bien de que tuvo un accidente, digamos, desde la camilla a la ventana. Siempre profesional, amaba la carrera de derecho que siempre quiso estudiar desde pequeña. El tema es cómo ocurrió ese accidente, cuál es la claridad, cuáles son los antecedentes que nos facilita a nosotros la aposta central. Hoy en la familia están absolutamente convencidos de que hay intervención de terceros en la muerte de Victoria Alejandra, que alguien quiso hacerle daño. Es más, esbozan la posibilidad de una discusión de ella con su pololo, que pudo originar un trágico accidente. Ese día este tipo discutió con Victoria, tuvieron una discusión porque incluso él reconoció que había terminado con Victoria y se le fue de las manos. Yo creo que la golpeó y definitivamente él la asesinó y la dejó morir. ¿Por qué cree eso? Este tipo además era muy celoso, muy celópata. Ella había querido terminar con él, ella me lo mencionó más de alguna vez. ¿Y qué le diría al pololo de su hija? Que declare cómo fueron las cosas, ella que no me dio la cara a mí. Que declare todo lo que pasó. ¿Por qué la dejó dos horas ahí en el departamento? Y él la veía como estaba y no hizo nada. No llamó a bomberos, no llamó a... La excusa que tuvo con el conserje es que no se sabía el número de bomberos, que no se sabía el número de carabineros. Uno, tres, tres, hasta los niños lo saben. No, no hay excusa para dos horas que no fue un suicidio. O sea, él dijo que se había adoptado, ¿con qué? Nunca encontraron un vínculo. La desconfianza hacia el pololo de la mujer aumentó aún más en el último tiempo, producto de una serie de extraños hechos, como su ausencia en el funeral de Victoria, su silencio absoluto ante la familia de la abogada y todas sus redes sociales eliminadas. Él sabe lo que hizo, por eso que anda como rata escondida. ¿Él no fue al funeral de su hija? No, tampoco al velorio. Nunca me dio el pésame, nada. ¿Y eso cómo le interpreta a usted? Y él, es culpable, que él algo hizo. Y también la dejó dos horas tirada ahí en el suelo, sin hacer nada. Para la madre de Victoria, el origen de la discusión que terminó con la muerte de su hija habría sido por los celos del pololo, quien se habría molestado por una foto sacada en la noche de Navidad en que aparecía la abogada con su familia y su expareja. Él se enojó cuando mi hija subió una foto al Instagram de la Navidad. De la noche buena. Él tenía un celo terrible con el papá del niño. ¿Y qué había en esa foto? Estábamos todos, mi hija, Victoria, mi hija, mi otra hija. Estaba el papá del niño. Durante los últimos meses, la familia decidió contratar un abogado. Así presentaron una querella por homicidio simple. El objetivo que se aclare que Victoria no se suicidó y que existe un responsable de su muerte. Lo más probable es que en el evento de presentarse la querella y admitirse esta tramitación e iniciarse una investigación es que se realicen nuevos peritajes que tengan por finalidad determinar si la causa de la muerte de esta joven es un suicidio o si se trata de un homicidio, es decir, si hay participación de terceros. Y en el caso de que existan sospechas o indicios de este tenor, habría que buscar quién es él o la responsable de dicho delito. Esta es parte de la querella donde se dan a entender algunas de las dudas sobre el caso. Sorprende la pasividad del pololo que tuvo al momento de hallar a Victoria tendida en el piso, puesta tal como detalla el cerrajero. La puerta no se encontraba con todos los seguros aplicados en su chapa, lo que hacía fácil tumbarla y acceder al inmueble para prestar los primeros auxilios. La disposición del cadáver en el sitio del suceso, dado que el vínculo no se encontraba adosado ni amarrado a un lugar donde fuera factible causar lesiones mortales. Lo que deja para analizar a esta parte que las lesiones pueden ser atribuibles por un tercero, dada la estatura, peso, anatomía de Victoria. La pregunta inevitable que surge a más de 19 meses de lo ocurrido es si legalmente se puede investigar la teoría del homicidio. Si el peritaje determina que esta mujer murió asfixiada con participación de una tercera persona, ese peritaje es un medio probatorio que presentado en un juicio podría convencer a los jueces de la existencia de un delito. Sin embargo, no basta la determinación de un delito para que se condene a alguien. Para que se condene a alguien se debe acreditar el delito y acreditar la participación de una persona como autor de dicho delito. A esto hay que regar una serie de elementos a juicio de la familia que definen como extraños. Uno de ellos tiene relación con los nulos signos en el cuello de la mujer que den a entender que se haya quitado la vida. Las muestras en sus muñecas de lesiones con evidencia de que se habría querido defender de una posible agresión. Tampoco tenía marcas de... porque toda persona que se ahorca tiene marcas en el cuello. Ella no, ella tenía marcas en sus muñecas de defensa. Tenía dos costirillas rotas. Tenía en la pera un dedo marcado. Fue todo muy extraño. Considerar una eventual exhumación del cuerpo podría ser hoy fundamental para realizar nuevas pericias. Si de las pericias que se realizan en el cuerpo de esta joven que murió, se puede determinar que hay presencia de violencia de un tercero, esto podría ser indiciario de un delito de homicidio. Sin embargo, no basta con que exista un indicio de una violencia externa. La violencia tiene que haber sido la causa del homicidio para que podamos estar en presencia de este tipo de delito y acreditar la participación de un eventual responsable. Quisimos tener la versión de parte del pololo de Victoria, el mismo con el que mantuvo una relación sentimental de ocho meses, el mismo con quien nunca más en la familia de la mujer, dicen, tuvieron contacto. Estamos llamando a la persona que fue pololo de Victoria en el año 2019, la persona que estaba el día en que ella lamentablemente fallece. Vamos a ver si tenemos alguna respuesta de parte de él. Es aquí constatamos que es su actual número de celular y aquí insistimos durante horas que nos consiguiera una entrevista. No tuvimos respuestas. Queremos ver la posibilidad de coordinar una entrevista con él que nos pueda contar su versión de los hechos. No, no contesta. Hoy la familia, el concepto que más repiten es justicia y que se aclare qué fue lo que realmente sucedió el día de Navidad con Victoria Alejandra. Justo desde cuando Victoria parte, el Instituto Médico Legal estaba en paro. Entonces, con todos los errores y todas las negligencias que cometió el Instituto Médico Legal, te quedan más dudas todavía. O sea, ¿de verdad realmente se hizo como corresponde una autopsia? O pusieron lo que primero pillaron. El anhelo es que si se confirma el homicidio, que él o los responsables paguen con cárcel para que así la familia recupere en parte la tranquilidad. A la justicia, ¿qué le pide usted? Le pido que se aclare todo. Que ella no se suicida. Una niña muy esforzada, muy inteligente, muy capaz, por ejemplo, de hacer sus cosas, de trabajar. Muy, muy buena niña. De chiquitita que fue ella, hasta en el jardín ella era la que sobresalía, ella mandaba, era líder. No se merecía esta muerte. Es la sensación de impotencia de la familia de Victoria que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, las complejidades de un intrincado caso, un verdadero enigma en medio del anhelo de que la muerte de la abogada no quede en el olvido y sin castigo para él o los culpables. ¿Qué pasó ese día? Ese 25 de diciembre del 2019 es lo que aún después de tanto tiempo se pregunta su familia. Vamos a estar conversando con la tía de la víctima, Carolina Cortés, quien está con nosotros y también con su abogado, Patricio Olivares. Gracias, Patricio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carolina. Dani, denos solo un segundito. Vamos a hacer un pequeñísimo alto, pero vamos a volver con ustedes. Bueno, estamos aquí justamente con la familia, con la hermana de Victoria Cortés, esta joven abogada que falleció el 25 de diciembre del año 2019. tenía solo 28 años y para la familia aún no ha sido esclarecida la causa de muerte de Victoria. Estamos junto a su hermana, a Carolina Cortés, y también a su abogado. Estamos junto a Patricio Olivares. Y Dani Muñoz está junto a la hermana, a Carolina Cortés. Adelante, Dani. Así es, le vamos a agradecer a Carolina por habernos contactado. Un poquito más a la izquierda está la madre justamente de Victoria. Ella por el momento no se va a referir a la situación, pero queremos partir de lleno con incongruencias y contradicciones que no calzan en esta historia y que ustedes hasta el día de hoy tienen bastantes dudas. Preguntarte a ti, ¿qué fue lo que ocurrió o los antecedentes que ustedes tienen como familia aquí el 25 de diciembre del 2019? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por mostrar también este caso que está en investigación actualmente. Y, bueno, yo soy la hermana de Victoria. Está mi mamá. Mi mamá ahora está, bueno, entró en una crisis porque obviamente todo esto le genera una angustia tremenda. Como familia estamos súper afectados porque en realidad, bueno, voy a ser súper clara, la expareja de Victoria, que es Nicolás Rodríguez, que es esta persona que tengo acá en la foto. No sé si se puede enfocar. Yo recibo un WhatsApp y una llamada de él el día 25 de diciembre diciéndome que mi hermana no le contestaba y que yo me tenía que preocupar porque él, o sea, ya se había ido y no tenía respuesta de ella. O sea, habían estado juntos en un departamento, Nicolás se había ido. Victoria estaba sola en su departamento. Al día siguiente de haber pasado Navidad con toda la familia, tuvimos una noche muy bonita con mis sobrinos, mis papás, el papá del hijo de Victoria también. Esto a la expareja de Victoria, que es el sospechoso, le generó mucha rabia. Estuvieron discutiendo toda la noche. Al día siguiente mi hermana me dice, sí, nos vamos a juntar a almorzar. Y más o menos a eso de las 4 de la tarde no me respondió más, siendo que yo mantenía una conversación súper fluida siempre con mi hermana. Siempre hubo mucha comunicación. Mi hermana no era una persona depresiva, como declaró el ex. Pucha, él me empezó a mandar WhatsApp, que los tengo acá. Me empieza a decir que él estaba fuera del departamento y que ella no le respondía, que al parecer estaba inconsciente. Y yo le digo, pero oye, ¿cómo no llamáis a los conserjes, a los bomberos, cómo no botáis la puerta, cómo no se te ocurre llamar a un cerrajero? ¿Qué onda? ¿Cuánto rato lleva ahí? Y yo le dije, voy a llamar a mi papá inmediatamente y vamos para allá. Yo no entendía cómo él, si la veía inconsciente desde afuera del departamento, no era capaz de hacer algo para auxiliarla, por lo menos. Resulta que la declaración que dio él con el fiscal de turno, que duró como 7 horas, nosotros estuvimos toda la noche hasta que retiraron el cuerpo de mi hermana del servicio médico legal, él declaró que habían discutido, que él había terminado con ella la relación ese día después de haber almorzado, de haber estado juntos, y que él se va a su casa como a las 7 de la tarde y que él al rato comienza a llamarla y que ella al no contestarle se devuelve al departamento. Lo raro de todo esto es que cuando yo llego y estaba personal del SAPU reanimando a mi hermana que me decían que estaba en un paro cardiorrespiratorio sin causa, o sea, sin conocer la causa del paro, yo llevo al departamento y las cosas de mi hermana, la cartera, su celular, me los pasa la hermana de la expareja de él, que es una PDI. O sea, se supone que cuando ocurren estos hechos quienes llegan primero a ese departamento es a su familia, la familia del ex. Y la hermana de él, encubriéndolo ahí en el departamento, de hecho yo le decía, pero Nicolás, ¿qué pasó? Y la hermana todo el tiempo le decía, no le hables, no le hables. Y lo refugiaban, y después se lo llevaron hasta que terminó su declaración. Él nunca me quiso dar la cara, o sea, yo intenté comunicarme con él por medio de los amigos que tenía en común Victoria con él, que son amigos súper cercanos también para mí. Él siempre se excusó diciendo que su psiquiatra le había recomendado no hablar del tema nunca más. Con mi mamá acudimos a su domicilio. De hecho, la última vez que fuimos fue hace un par de meses. Él no nos abre, no nos contesta el celular, a mi papá tampoco. Carolina, justamente tú estás haciendo esto público porque dices la investigación ha sido lenta. ¿Él hoy día dónde está? ¿Él no ha sido formalizado? ¿Él declaró en una oportunidad? ¿Qué ha sucedido este tiempo? Él no ha sido formalizado porque, obviamente, todos saben que acá la justicia en Chile se demora. Hay diligencias que nosotras estábamos esperando desde diciembre del 2019, que cuando ocurrieron los hechos, que el Servicio Médico Legal recién este año nos dio los exámenes toxicológicos e histológicos, por ejemplo. Recién. Entonces, hay muchas diligencias que también no se pudieron llevar a cabo porque pasó mucho tiempo. Por ejemplo, las cámaras de las calles y todo eso que el Pato también lo solicitó en su momento. Bueno, como familia hemos tenido que también correr con gastos muy grandes en contratar a un abogado porque, en realidad, es súper difícil para nosotros unir las cosas y hasta el día de hoy yo no tengo claro qué le pasó a mi hermana porque el Servicio Médico Legal dice que fue un suicidio por ahorcamiento y resulta que en toda la carpeta investigativa aún no se resuelve cuál fue el vínculo con el que mi hermana se podría haber ahorcado. De hecho, yo tengo las fotografías del momento y mi hermana no tiene nada marcado en el cuello. De hecho, lo único que tiene son equimosis en los brazos de haber estado, obviamente, defendiéndose. También tiene un moretón en el mentón que yo creo que este tipo le debe haber pegado, tapado la boca para que no gritara. Hay muchas cosas inconclusas y que la Fiscalía, lamentablemente, yo entiendo que por pandemia también estén llenos, llenos de trabajo y en realidad lo único que yo quiero es que se aclare, que esta persona declare, que esta persona nos dé la cara, por lo menos a nosotros como familia. Nicolás, si me estás viendo, yo creo que por lo menos por el cariño que le alcanzaste a tener a mi hermana, deberías dar la cara y explicar qué pasó. Porque lo único que hizo él, que además de dejar mal a mi hermana en la declaración que hizo, diciendo que mi hermana era una persona depresiva, que tomaba ansiolíticos, lo cual el servicio médico lo pudo demostrar, mi hermana salió todo en cero, mi hermana no estaba bajo ninguna droga en ese momento, tampoco alcohol, nada. Mi hermana, de hecho, el psicólogo de ella, que mantenía una terapia desde el año 2018 con él, declaró que Victoria nunca tuvo que ir al psiquiatra para tomar remedios, y él dice que mi hermana se dopaba en pastillas. O sea, yo digo, eso lo dicen todos los tipos que son sospechosos de... O sea, siempre a la mujer, tratan de dejar a la mujer como que era depresiva, que era loca, y al final, claro, como que esa es su principal... Además que tomar un pasillo antidepresivo ansiolítico no tiene nada que ver necesariamente con un intento de suicidio. Eso es un simplismo... Exactamente. Es un argumento muy... Es buscar una causalidad que no tiene sentido. No, no, y con decirte que en la declaración él decía así como casi que la venía conociendo recién, y no es así. O sea, compartió con mis papás. Yo lo conocí, y la primera vez que lo vi, me di cuenta que él era una persona celosa, manipuladora, era extremadamente agresivo. De hecho, dos semanas antes de que pasara esto, después de un concierto que fui con mi hermana, al Movistar Arena, fuimos al departamento de él después, y él las amarraba en el balcón. Y yo ahí agarré a mi hermana un día y le dije, Victoria, este gallo te va a matar algún día. Este gallo es agresivo. Este gallo está loco, es un psicópata. Y ahí me la tuve que llevar, porque ella, claro, estaba... Más encima había más gente, o sea, a él no le importaba nada. Los peleas siempre fueron en público. Están los amigos de testigo. Entonces, no... Carolina. Sí, dime, Julio. Cumplimos con decir que nosotros intentamos comunicarnos con esta persona y no fue posible, no contestó nuestras llamadas, todo, ahora sí lo está viendo. Ahí están pasando nuestros teléfonos y puede salir al aire cuando lo estime conveniente. Vamos para que él entregué su versión de lo hecho. Estamos también con el abogado Patricio Olivares. Patricio, ¿por qué nos cuesta un poquito en qué va el tema legal para poder entender bien lo que nos dice Carolina y tú lo bajes un poquito más a las diligencias, a todo eso que hay que hacer? ¿Qué falta? Hola, Julio. Hola, a todos los estudios, ¿cómo están? Gracias. Mira, respecto a este tipo de causas que lamentablemente podríamos decir que se inician por motivos tal vez un poco extraños, oscuros, y que de repente los oficiales investigadores, en este caso particularmente carabineros de Chile, no está acostumbrado a ver, porque lamentablemente los protocolos de actuación dicen que lo que ve al ojo del investigador o del primero que tiene contacto con el cuerpo de la víctima es lo que se va a investigar, ¿ya? Obviamente eso va a tener que irse modificando con el tiempo porque no es el primer caso que tengo bajo las mismas circunstancias donde las familias se ven en la necesidad de recurrir a los servicios de uno para poder tener en primer lugar respuestas, en segundo lugar para poder solicitar aquellas diligencias que ellos necesitan que se realicen y para que estas causas no queden cerradas como un simple hallazgo de cadáver o suicidio, ¿ya? En ese orden de ideas, Julio, efectivamente, la familia me encomendó la interposición de una querella a fin de poder establecer las circunstancias anteriores, coetan y posteriores a los hechos que ocurrieron y obviamente, en relación a lo que te decía al principio, se perdió tiempo valioso por parte del Ministerio Público en razón a que el fiscal, hoy por hoy, y es muy analizado hoy en los cursos de postítulos que uno puede participar, que ha ido mutando la figura del fiscal, ¿ya? Esto, ¿qué quiero decir? Lo que vimos respecto de la reconstitución de escena de la policía, de la funcionaria que falleció en acto de servicio, no es algo que ocurra siempre, ¿ya? De hecho, es algo que no ocurre, que es algo, es una excepción a la regla y llama la atención, puesto en el rol que ha ido degenerando el fiscal, porque si nosotros vemos cómo nace nuestra reforma procesal penal, era para sacar a esta figura del juez que estaba en su estrado sentenciando, investigando, para tener un fiscal que trabaje con la policía, que esté al lado de la policía y que estén trabajando a la par para poder tener diligencia. Pero el rol que hoy día tenemos el fiscal es básicamente lo que hacía antiguamente el juez, le decía a la policía, infórmeme, yo decido y trabajamos. ¿Qué ocurre con este problema? A criterio propio y de muchos colegas, que al estar el funcionario en su oficina versus la policía en la calle, que es un órgano técnico criminalístico, no técnico jurídico como lo somos nosotros, evacúan informes y de repente pasan por altos ciertas diligencias o ciertas labores que podrían ejecutar y de hecho emiten conclusiones de informes que son oscuras, que son poco claras y que por ejemplo en el caso particular el personal del abogado indica una hipótesis más probable, o sea, el tecnicismo resulta poco serio de hecho esto te genera un sinfín de problemas respecto a la persecución penal respecto a la información a la familia porque el abogado aquí nos dice Julio César que la hipótesis más probable corresponde a un suicidio la hipótesis más probable o sea, uno como letrado y una persona en su sano juicio y de hecho la familia tuvo acceso a la carpeta investigativa antes que contaran con la asesoría de este letrado leen esa hipótesis o leen esa conclusión de un informe criminalístico evacuado por oficiales investigadores de carabineros y te dicen la hipótesis más probable o sea, ¿cuáles son las otras hipótesis? ¿qué es lo otro que tenemos que investigar? ¿qué es lo otro que nosotros tenemos que ver? ¿ya? y en ese orden de ideas carabineros realizan un trabajo en base a investigación y que son protocolos que están instaurados dentro de las instituciones que dejan de lado la violencia de género hacia las mujeres dejan de lado el historial que pudieron tener precedentemente como lo indicaba Carolina respecto al zaparreo a la manipulación por parte de la persona que está en calidad de testigo hoy por hoy en esta investigación y se recopilan una serie de antecedentes y que el Ministerio Público por carga de trabajo lamentablemente no tiene la capacidad de realizarlos de hecho cuando se interpone la querella y tomo contacto telefónico con el fiscal que hoy tiene el caso el señor Millán que ha accedido a toda y cada una de las diligencias que le hemos propuesto le digo hoy al fiscal pero el día 26 de diciembre de 2019 se incautan celulares se incauta el celular de esta persona se incauta el celular de la víctima contamos con los patrones de desbloqueo contamos con todo para que hagamos la diligencia hoy por hoy es la diligencia que estamos esperando ¿y qué pasa con esos celulares abogados? ¿qué pasa con esos celulares ya se periciaron se periciaron perdón ¿están las pruebas? ¿qué ha pasado con eso? mira Montserrat respecto de los equipos móviles que se encuentran en custodia del Ministerio Público y que hoy por hoy lo tiene la el OSC 9 de Carabineros ya se ha decretado la instrucción particular respecto al vaciado y al procesamiento de los antecedentes de interés criminalístico lo cual fue respaldado por una orden de un tribunal que nos va a permitir a nosotros tener acceso a información respecto de lo que ocurrió ese día e inclusive en algunos aspectos podría empezar a poder posicionar a la a la víctima en comparación a la persona que estuvo en el segundo a Victoria Victoria murió el 25 de diciembre del 2019 todavía no se conoce el contenido de los datos del celular ya sea en el celular o en la nube porque todavía no se obtenían los permisos para justamente conocer ese contenido o no se realizaba la diligencia los permisos están listos pero la policía hoy por hoy no tiene la capacidad técnica de resolverte esto en una semana por eso a mí me resulta llamativo y espero que así sea la tónica hoy por hoy en nuestro país que ante un delito o ante la duda de las víctimas porque en este caso mis representadas son víctimas y de hecho aquí no ha existido un apoyo de la unidad de víctimas del Ministerio Público aquí ha habido solo la preocupación de un funcionario que por querer hacer bien el trabajo y no querer cerrar la causa porque esta causa si va a cerrar estamos haciendo el mayor esfuerzo posible pero lamentablemente y de hecho ayer lo conversaba con otra persona que está en las mismas circunstancias que la familia Cortés si no llegan a la asesoría de uno o no buscan medios para ver el tema de las pericias la razón por la cual no se conoce el contenido de los datos de los teléfonos celulares es porque en Chile no hay la tecnología que se necesita mira de hecho un precandidato presidencial lo dijo en un debate la tecnología existe pero existe uno o dos regiones imagina cuántas causas tienen que llegar a un laboratorio o un funcionario que está sentado delante de un computador como lo estoy yo ahora con celulares que le llegan de toda la región o sea imagínate el volumen de trabajo para una persona que no olvidemos que también tiene derechos laborales pero no olvidemos también la priorización respecto de las causas que malamente se hacen porque yo insisto aquí no hay causa ni más ni menos importante aquí tenemos que llegar a la verdad en todo pero si hay una causa que causa con moción pública que causa un asesinato o es un posible perdón o es un posible asesinato en el sentido las causas hay que jerarquizarlas me imagino yo yo creo que es necesario hablar como país de la sobrecarga que tienen los fiscales y que finalmente muchas veces esto de meter en un cajón una carpeta investigativa no es por mala voluntad de los fiscales los fiscales están con una cantidad de causas al mismo tiempo que la verdad que cuesta que puedan justamente investigarlas pero cuando se habla de asesinato o de posible asesinato de muerte uno podría pensar que se prioriza dentro de las causas que tiene a cargo un fiscal es así debería ser así pero lamentablemente cuando esta causa llega a manos del investigador en el que ejecuta la orden de este funcionario en el escritorio porque lamentablemente el fiscal para el rol que fue creado no da abasto de estar con las policías encima el funcionario claramente queda priorizar el plazo que la fiscalía le impone ¿por qué? porque el decreto o la orden de investigar o la instrucción particular que le llega al funcionario va con un plazo de la fiscalía porque en el ternor de lo que usted indica la priorización respecto de la gravedad del hecho pero a este funcionario le llegan todas con plazo pero el mando que dispone o el mando que establece que la que llegó primero es la que se tiene que trabajar porque si el funcionario se atrasa el funcionario es sancionado el funcionario tiene que entregar el trabajo como sea y ahí obviamente vamos perdiendo la calidad y vamos perdiendo el profesionalismo en la persecución penal o sea aquí obviamente la familia ha tenido una paciencia tremenda porque se ha querido agotar todo y cada una de las instancias para poder llegar a una conclusión clara pero esas conclusiones claras lamentablemente el Estado que es el encargado de la persecución penal por mandato constitucional que el Estado es el encargado de proveer los medios para auxiliar a las víctimas no está dando abasto hoy día y esto no es una cuestión de que la policía sea mala la fiscalía sea mala lamentablemente no hay gente para trabajar imagínate sumado al fenómeno pandemia que muy bien decía Carolina esta causa ha sido gran parte investigada por la policía de carabineros ya producto de la intervención de una funcionaria de la policía de investigaciones en los actos iniciales del procedimiento y por un tema que la fiscalía decidió hablar respecto al tema de dejarlo en la mano de la otra policía para sacar dudas déjame concluir el punto los mismos carabineros que nos están haciendo las diligencias eran los mismos carabineros que están haciendo funciones de orden público o sea cuando ese carabinero está haciendo funciones de orden público la labor del laboratorio queda votada y cuando el carabinero puede sentarse a trabajar trabaja o sea el tema de los retrasos el tema de la pérdida de evidencia que va a existir en este tipo de casos es tremendo en base a circunstancias que nadie se preocupa ese es el problema lo que pasa lo que pasa es que yo creo que lo que da la Monse y lo que todo está pensando en la casa no es entendible que si se encuentra muerta a Victoria el 25 de diciembre del 2019 se requisan los teléfonos el 26 de diciembre del 2019 a esta fecha no hayan resultado esas pericias exacto Julio y eso yo te lo comparto totalmente no he entendido pero sabes cuál es el resorte de eso la frase que reciente leí que las conclusiones arrasarrolladas por el equipo investigativo la hipótesis más probable corresponde a un suicidio y el fiscal con qué se queda porque el fiscal no fue el sitio suceso el fiscal no vio por sus propios ojos no percibió por sus sentidos que es lo que la ley inspiró la creación del ministerio público el fiscal se queda con lo que le informa la policía la causa más probable tengo 3.000 causas la causa más probable es suicidio y hago de cadáver listo causa cerrada o sea tenemos que empezar a perfeccionar o a pulir un poco la persecución criminal porque al principio cuando partió la reforma los fiscales andaban en la calle y era porque había gente y tenían tiempo hoy día el fiscal no puede saber que ocurrió en un delito salvo que ocurra circunstancias especiales como la recreación de escena que hemos visto el día de ayer en el caso de las funcionarias de investigaciones que era necesaria tal vez y lo estimación de la fiscalía pero en este tipo de causa y la regla general de muchas otras causas los fiscales no están concurriendo y lamentablemente se está transformando una práctica en base a mi experiencia de elito violento hoy día en nuestro país hay presunciones de asesinatos u homicidios o se producen asesinatos y homicidios y los fiscales están resolviendo detrás de un computador están resolviendo desde el teléfono no están concurriendo al sitio suceso porque se ha naturalizado la noción del homicidio en Chile o sea ya homicidio y abrigado homicidio y abrigado homicidio hace su esfuerzo dentro de lo que ellos saben como policías porque no son abogados ni persecutores y ocurren estos temas de que se evacúan conclusiones como lo hizo Carabinero en este caso en particular hablando de posibles hipótesis dejando válvulas abiertas y obviamente la fiscalía da fe de que lo que le está informando el Carabinero en este caso es lo que se va a tomar la resolución final pero obviamente esto se podría haber evitado se podría haber dado cuenta a la fiscalía si el fiscal de flagrancia hubiese concurrido y se hubiese percatado que la víctima no había existencia de turno hay fiscales de turno por eso no deberían así vamos a hablar dar un segundito Patricio Carolina un segundito tendremos que hacer una breve pausa y seguimos de inmediato con los detalles de este tema como de vuelta con este caso este verdadero enigma que la familia ¿no es cierto? de Victoria no puede entender que pasa el tiempo no se hagan todas las diligencias ellos están en un momento muy difícil vamos a estar con la mamá que también recordando todo esto se sintió mal por eso estamos con su hermana con Carolina Cortés y estamos con el abogado Patricio Olivares Carolina ¿cuáles son las expectativas? ¿qué es lo que ustedes quisieran que ocurriera en los próximos días? que él sí vaya a declarar que aclare la situación porque lo que declaró en primera instancia no cuadra con los testigos como el conserje que él vio el auto de él estacionado toda la tarde o sea nunca se retiró del lugar y también los vio discutiendo arriba del vehículo de él nada que se que dé la cara que se ponga los pantalones y que que se aclare la situación que de verdad ese testimonio de ese conserje sí sí está en la carpeta de hecho declararon como testigos el conserje ¿ah? es un testimonio oficial sí es un testimonio oficial no es una conversación con la familia no es un testimonio en el proceso no un testimonio real está en la carpeta investigativa también declaró el cerrajero que llamó él declaró bueno él y declaré yo también ese día todas esas declaraciones están en la carpeta pero no cuadran con lo que él dice no cuadran las horas no cuadran las por eso también es importante el vaciado de los celulares porque también llamó primero a su mamá y a su hermana a qué hora las llamó desde qué momento estuvieron metidas en el departamento antes de que llegáramos incluso nosotros que éramos la familia directa falta que se aclaren muchas cosas y yo creo que que si logramos esta diligencia importante del vaciado de los celulares con carabineros vamos a poder seguir avanzando de hecho el fiscal lo que está esperando es eso para poder seguir avanzando y que se resuelva que se sepa la verdad como familia estamos estamos todavía consternados no tenemos aparte nunca él nos quiso dar la palabra nunca nos quiso dar la cara entonces también por por respeto a la muerte de mi hermana yo creo que esto se tiene que aclarar esto no fue un suicidio yo nunca nunca vi a mi hermana no era mal ella tenía muchos proyectos de hecho quería ir de viaje tenía pasajes para Europa entonces no Carolina me escucha ¿por qué no nos aclara un poco en qué circunstancia pero así pero lentito para entender en qué circunstancia llega la gente primero y llega un detective de la PDI y qué relación de parentesco tiene ese detective de la PDI con la pareja en ese momento de tu hermana bueno a esta persona que es funcionaria de la PDI que es hermana de Nicolás yo supongo que él la llamó primero para pedirle ayuda no sabiendo qué hacer y claro acudieron al departamento de mi hermana mucho antes de que yo llegara ella fue la que me entregó las cosas de mi hermana tenía su billetera sus documentos su celular y yo sin entender nada o sea ¿qué haces tú acá? ¿hasta ahí no llegaba Carabineros todavía? ¿hasta ahí no llegaba? de hecho ellos no llamaron a Carabineros tuve que llegar yo para llamar ellos no no querían llamar a la policía eventualmente yo creo que es porque se vieron implicados en la muerte de mi hermana a mí lo que me parece más extraño es que con la cantidad de datos que tú tienes solamente está esperando las pericias de un celular el fiscal para no avanzar de verdad que hay demasiadas situaciones que pueden ser investigadas con anterioridad a los datos del celular está el testimonio tuyo está me imagino la declaración de la propia hermana está el conserje están los antecedentes que tú tienes respecto a la relación de pareja que ellos tenían entonces obviamente que los fiscales tienen que tener pruebas irrefutables para que este caso no se caiga pero obviamente también que se puede ir avanzando en base a muchos otros datos que hay incluso no sé quizás puede ser cámaras de seguridad etcétera pero yo encuentro en ese sentido abogado que no es pretexto para que no se avance en la causa el que falta solo esa pericia del celular volvemos al origen de lo que conversábamos cuando partió mi intervención que lamentablemente al no tener gente técnico jurídico en la calle no vamos a poder dentro de las primeras diligencias o dentro de las primeras 72 horas hacer un barrido general de la prueba de hecho siempre a modo de recomendación a la gente que no está viendo que ojalá nunca se hayan envueltos en este tipo de casos pero las primeras 72 horas son cruciales respecto del levantamiento de cierta o terminada evidencia como son las cámaras de video el georreferenciamiento en razón a los celulares de las personas que están involucradas en base a lo que tú dices Montserrat efectivamente nosotros hoy día estamos sujetos a una diligencia porque es la diligencia que nosotros tenemos certeza que puede arrojar resultados y es la diligencia que nos puede dar lugar a efectuar una eventual acusación en el futuro porque son hechos que quedaron fijados al momento del fallecimiento de la víctima ahí se congela esa prueba y que obviamente Carabineros la recopila y la emita a la fiscalía en el informe que recopila y que obviamente va caraculado como un eventual suicidio en ese orden de idea en este informe que fue recibido por la fiscalía el día 10 de enero del 2020 se recibe bajo la observación o bajo el criterio que establece el investigador sin una previa coordinación o sin una previa visualización de lo que se va a informar o de lo que se está trabajando en el sitio suceso por la concurrencia de un fiscal de flagrancia que hubiese sido ideal ya o sea el cúmulo de circunstancias como consejo para la gente abogado la familia de Carolina la familia de Victoria en ese minuto en que llegan al departamento no asiste un fiscal de turno uno eventualmente como posible víctima usted le aconseja que uno no se mueva del lugar hasta que llegue el fiscal si hubiese llegado un fiscal ahí la investigación podría haber avanzado más rápido porque si Carolina adelante si llegó un fiscal de turno si llegó un fiscal de turno de hecho el fiscal de turno fue el que dijo que no estaba seguro de que no hubiese intervención de terceros y por eso la primera fiscal que asignaron a la causa tampoco la cerró porque no no se podía demostrar que era un suicidio entonces eso sí 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 pasó o sea yo también estuve toda la noche hasta que terminaran las declaraciones hasta que retiraron el cuerpo fueron esto o sea imagínate mira el sospechoso dice que que la vio desde las 8 de la tarde inconsciente en el departamento y mi hermana tiene hora de muerte a las 22.15 entonces también queda ese rango de horas de por qué él no hizo nada para auxiliarla por lo menos entonces por eso también quedó abierta la causa y no se cerró porque en otras en otras circunstancias que es súper claro que es un suicidio claro ni siquiera llega un fiscal de turno en este caso sí llegó era el fiscal creo que Meyer el que estaba de turno en ese momento y claro él él no pudo descartar que no hubiese intervención de terceros por eso automáticamente la fiscalía tampoco cerró la causa y desde ahí que hemos estado tratando de que se apure la situación pero como dijo bien Pato también falta personal faltan manos yo creo que este caso también es uno más de los miles de mujeres que también han sufrido la misma situación en este país y lo único que nosotros queremos como familia es que se aclare la situación que por favor Nicolás se haga cargo de lo que hizo y por lo menos nos dé la cara a nosotros como familia o sea ha estado escondido este año ocho meses que ha pasado que nosotras hemos tenido que salir adelante como podamos yo estuve también mucho tiempo con licencia médica psiquiátrica porque no tenía respuestas y para mí es un duelo que no todavía no lo puedo no lo puedo entender y no lo puedo vivir entonces por eso más que nada yo quiero que que se haga cargo que y que la justicia de verdad en este país es demasiado lenta yo creo que mira hay casos como la niña la Silvana por ejemplo que también es súper súper polémico ella supuestamente se había lanzado del departamento y recién ahora después de dos años y tanto van a formalizar al tipo porque él fue entonces por eso yo digo porque tienen que pasar años años y nadie se preocupa del bienestar de la familia de también la salud mental más encima estando en pandemia o sea yo yo he sufrido muchísimo con esto entonces lo único que pido es que por favor se acelere que esto que esto sirva para que también muchas mujeres que mueren en condiciones extrañas como esta las familias investiguen yo sé que es difícil es difícil tener los recursos pero pero no puede ser que el servicio médico legal también se lave las manos con cualquier data de muerte y después se tengan que arreglar los certificados de defunción porque eso pasa en este país que muchas veces dicen no no si se ahorcó se suicidó y al final cuando se termina la investigación claro tienen que volver a emitir todos los certificados entonces yo digo como porque tenemos que llegar a estas instancias yo todo este tiempo decía pucha confiaba en que de verdad se resolvieran las diligencias rápidos pero ya me cansé me cansé de esperar por eso también con mi mamá y mi papá quisimos hacer esto público porque ya ya es mucho ya hemos sufrido mucho tiempo y lo único que yo quiero es que esto se resuelva que se aclare la situación y que él declare que diga lo que pasó realmente porque lo que declaró ese día no tiene ninguna concordancia él dijo solamente que mi hermana estaba loca y que él había terminado con ella y que después de haberse ido él la llama y por eso se devuelve o sea si termináis también con alguien no tenéis o sea no te preocupéis de devolverte a ver por qué no te contesta o sea el que nada hace nada teme y en realidad nunca se retiró del lugar tampoco porque el conserje que estaba de turno ese día vio el auto estacionado todo el tiempo afuera entonces por eso también es clave el vaciado de los celulares también porque llamó a la mamá a la hermana antes de nosotras hay muchas cosas que no cuadran en la investigación por eso también no se ha cerrado la causa Carolina esperamos que se siga investigando esperamos que se llegue la verdad Patricio gracias por estar con nosotros esperamos también que llegue a un puerto esta investigación ojalá el fiscal pueda tener los antecedentes rápido para que pueda seguir todo adelante le agradecemos a los dos Carolina un abrazo a tu madre un beso